Música del alma Oficial, no pierdas su tiempo conmigo, andaba solo, escúcheme lo que le digo, no me hace la voz cretino, que su fuerza es cara, no cambiara lo que yo digo Eh, eh, ¿dónde están mis derechos? No entiendo ese maltrato ni la palmada en el pecho, de hecho no te exploto la carátula por trápula, porque eso sería ponerme yo mismo, la soga en el cuello Ey yo, ey yo, ¿qué quiere este tipo? Que si más allá, me pase pa' su equipo Relájate pipo, desde pequeñito me enseñaron, que delataron a mí, es tremendo descaro hermano Vamos, enséñame el camino, tírame el yale, que no me sale de los timbales, decirte lo ocurrido, cógelo con calma y despacito mi consorte Que solo es digno de libertad, aquel que sepa callar, y sus ofertas soportes no te, me hagas loco, ni me fomes ese foco Que te tumbe, yo con hablo mucho menos, me como los mocos de hace rato, que te vengo calculando, no te empieva tus zapatos Desde que yo era pequeño, me enseñaron a decir la verdad Desde que yo era pequeño, ya mentí si es necesario a la autoridad Desde que yo era pequeño, me enseñaron a decir la verdad Desde que yo era pequeño, ya mentí si es necesario a la autoridad Desde pequeñito así me enseñaron a ser hombre y la calle me ha convertido en un real en sí No mencione más nombres que no conozco a ninguno Será usted come mierda o primo angulo Esto es al duro, sin guantes y sin caretas y los derechos del pueblo aquí no se respetan Me cago en el meta, descarado y abusador Que le metan por el culo el bastón sin compasión Así soy yo, mal hablao y pesaón como el control de la tercera Que no acepta quejas, inocente está de reja, llena la prisión y mi gente sin cabeza detrás del melón La situación de mal en peor y yo observando lo que está pasando y escribiendo esta canción Batalla de represión al pueblo trabajador, quien lucha y se sacrifica, quiere ver algo mejor Desde que yo era pequeño, me enseñaron a decir la verdad Desde que yo era pequeño, ya mentí si es necesario a la autoridad Desde que yo era pequeño, me enseñaron a decir la verdad Desde que yo era pequeño, ya mentí si es necesario a la autoridad Si, los hijos que nadie quiso, nuevamente sin pedir permiso, poniéndote en tu sitio, pa' que nos calcule loco, si, different record, Reynaldo Lozado en las bases, y el flaco, transmitiendo este mensaje, basta ya de represión, gózalo.